Ahora vamos al este de la República Dominicana, La Romana, donde los cañeros de esta localidad realizaron una protesta. José Báez de TVO Canal 39 nos explica por qué en el siguiente resumen de noticias. José, buenas tardes, adelante. Sí, gracias Josefina Capellán. Este es un resumen de las principales noticias acontecidas en nuestra provincia de La Romana. Y es que decenas de cañeros pensionados significaron una protesta frente a la gobernación provincial en la semana que les estamos mostrando a ustedes, donde estos reclaman su dinero de su cotización en el Seguro Social y que por lo tanto reclaman del gobierno central a que le preste atención a estas denuncias y a la situación por la cual ellos están atravesando. Hoy estamos aquí en el Parque Central de La Romana, exigiendo el tercer decreto de pensión al señor presidente licenciado Daniel Medina, ya que no es pidiendo, sino reclamando nuestro derecho, que nos corresponde por ley, la ley 1896. ¡Pensión! 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 En otra información del ámbito local, los hechos de violencia continúan campante y sonante en nuestra ciudad de La Romana. En las imágenes podemos mostrarles a ustedes lo que aconteciera en el sector de Villa Pereira, en donde una persona resultó con heridas de armas de fuego y heridas de armas de blanca, de un enfrentamiento que se originara en este lugar, debido a que el herido le había arrebatado 100 pesos a otras personas. Este hecho ocurrió en el sector de Villa Pereira, donde la policía tuvo que intervenir de inmediato. El herido, su nombre corresponde a Félvin Alexander Trinidad García, de 23 años, quien recibiera las atenciones en el hospital Dr. Francisco Gonzalo, de esta ciudad de La Romana, quien recibiera un impacto de bala en la cabeza, y posteriormente los médicos tuvieron que referirlo al hospital Antonio Musa de la ciudad de San Pedro de Mancorreza. El herido, según había arrebatado 100 pesos al victimario, y que por lo tanto la policía tuvo que intervenir, y la barriada es un hecho que se da con mucha frecuencia a los enfrentamientos en diferentes sectores de esta ciudad de La Romana. Con esta última noticia finalizo este resumen de las principales acontecidas en nuestra ciudad de La Romana. Desde TVO Canal 39 para Red de Noticias, CDN reportó José Báez. Vuelvo contigo, Josefina Capellano.